Hay cierta base, bueno, hay base bíblica en todo, pero cierta base en los números que pueden traer un mensaje, hasta cierto punto, si te pasas de ese punto cae en numerología, numerología es pecado, porque los números están guiando tu vida, es igual que las estrellas, las estrellas no pueden guiar tu vida, el creador es el que guía tu vida, que creó las estrellas, así que tú ya sentado ahí que ves, tú que lees el horóscopo Margarita, ya empiezas a arrepentirte, ¿por qué? porque estamos poniendo mi fe en algo creado, en vez de poner mi fe en el que creador lo creado, el que creó lo creado, ese es el que yo tengo que creer en él, porque ese es el que quiere guiar mis pasos, entonces hay que tener cuidado con la numerología, tiene cierto aspecto de dirección, pero cierto aspecto, si te pasas de eso, empiezas a poner tu fe en algo que no lo puedes poner, porque la fuente tuya en todos los sentidos es Cristo, ¿sabías tú que el creador fue Cristo, no? Él es el ejecutor, el Padre lo planea todo, el Hijo ejecuta todo lo que el Padre ha planeado y el Espíritu Santo nos revela lo que el Hijo ha puesto en acción o creado, entonces nuestra fuente es Cristo, ¿amén? claramente, el Padre es el Padre y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero cada cual tiene su área o responsabilidad. Tal vez un ángel que nos está llamando, cuidado, no se rían. Entonces, no, pero por favor, mata eso ya, pisa, ¿eh? Óyeme. Ah, pero es que está escondido allá atrás hablando con... ¿Qué tú crees, chico? ¿En la cocina? En la consola. Entonces, déjame terminar, tan peor que Mariana, no me dejan hablar la gente aquí. Entonces, el 30, la MED. El 30 tiene un significado de avance autoritario, un avance autoritario. Esto es importante, porque eso es lo que entramos ahora. En el año 38, por lo tanto, el 30 significa en hebreo, avance en autoridad, autoritario. Tú puedes avanzar así, acobardado. O tú puedes avanzar creyéndote y sabiendo que tú eres el dueño del área. Sabiendo que todo lo que tu pie pisa es tuyo. Sabiendo que todo lo que toque prospera. Acuérdate que el reconocer lo que Dios ha hecho por ti te lleva a un nivel de desarrollo de actitudes. Los cuales también pueden ser peligrosas. Porque te pueden elevar el nivel de orgullo y de altivez. Todo tiene que ser chequeado. Porque hasta lo que es bueno, ¿cuántos saben que comer es bueno? Pero si comes mucho, es malo. Porque estás gordo y feo. Entonces, lo que te quiero decir, lo bueno tiene también un pare y un control. Si te paras ese control, vienen situaciones. Entonces, el 30 es un avance autoritario. Que te lleva claramente a liar a otros. Te lleva de líder. Así que, lo que quiero que comprendas. Si tú eres parte de esta iglesia y te sientes en tu corazón. De que Dios te ha puesto aquí a aprender bajo mi unción y bajo mis enseñanzas. Quiero que tú sepas que este año, para ti, es un año que vas a emprenderlo. Reconociendo que avanzas con todo tipo de autoridad. Porque es así. El 8, 38, es la letra G. La letra G tiene un significado. Que son muros que crean ciertos límites. Los muros siempre crean límites. Ahora, fíjate, el límite no es para ti. El límite este es para tu enemigo. ¿Me están oyendo? Porque son muros los cuales proyectan en jet, proyectan protección. Y si proyectan protección, el límite no es para mí. El límite es el que viene a atacar. Que no puede saltar los muros. Pero, esto es tremendo, esto es tremendo. Claro. Jet es muros, protección. Límites para el que viene. Y no puede saltar los muros para venir contra mí o atacarme. Hay una protección divina con esos muros. Pero, al mismo tiempo que es de protección divina, cuando lo conecto con la MED, que es un avance autoritario, esos muros ahora se convierten en que yo puedo ir a saltar los muros de mi enemigo. Porque tengo que avanzar. Yo no puedo avanzar a no ser que yo entre y arranque de las manos al enemigo. La Biblia dice, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué tú crees que no van a prevalecer? Porque la iglesia ataca y asalta los muros y le saca a Satanás de las manos. No solo las almas, todo el dinero que se ha robado de ti lo tiene que soltar. ¿Me estás oyendo? Todo aquello que se llevó de ti, tu padre, tu madre y otras generaciones, lo va a soltar. Porque ahora esos muros no solo me protegen, hay una situación que yo puedo ir a saltar los muros del otro. Bendito Dios. Y este es en este cumpleaños. Yo dije algo aquí que nunca lo había dicho. Lo dije el viernes cuando estaba aquí el profeta, cuando se terminaba. ¿Por qué? Porque el profeta recogió una ofrenda al final. Y entonces dijo que esta ofrenda, él percibía que era 38 años, que iba a ser un paso nuevo para aquellos que ofrendaran, etcétera, etcétera. Y entonces Dios me tocó a decir una enseñanza que yo tenía guardada hace tiempo. Y la enseñanza es básica de que, por ejemplo, estamos en el tiempo de Rosh Hashanah, el año judío y hebreo. Entonces está bien saber de ese año y al tener ese año como un año nuevo, la gente empieza a proyectarse a cosas que quieren ese año nuevo. Pero más que en Rosh Hashanah, el primero de enero es cuando la gente más se rinde o se proyecta a cosas nuevas. ¿Es así o no es así? Todo el mundo espera por el primero de enero. Hay un grupito que sabe que Rosh Hashanah es hebreo hebreo y entonces también hay. Pero quiero decirle que no es ni Rosh Hashanah que sí tiene su lugar, ni el primero de enero que tiene su lugar porque proyectaste tu fe. Es tu cumpleaños. Porque en Rosh Hashanah hay un montón de judíos en eso. Y el primero de enero y el mundo completo está en eso. Pero el día de tu cumpleaños eres tú solo. Y es tu cumpleaños. Y eso el diablo ha hecho que nosotros nos olvidemos de eso. Y el cumpleaños mío, yo espero el cake. Espero que me traigan un par de medias y dos calzoncillos. Espero el regalo o un perfume. A veces en Pume que le están dando 10 botellas por 5 pesos. Lo que te quiero decir, ¿qué es tu expectativa? El cake y las velitas. ¿Cuál es tu expectativa el día de tu cumpleaños? Tenemos que cambiar esa mentalidad. Oye, agarra el perfume, agarra los zapatos, las medias, lo que te dé la gana. Pero la fe tuya, que tú proyectas en Rosh Hashanah, la mayoría de esa porción de fe, y la fe que proyectas el primero de enero con el mundo completo, concéntrala en tu... Porque es un año nuevo. Tu cumpleaños lo que quiere decir es que es un año nuevo. Y nosotros no vemos esto como año nuevo, es un año. No, es un año nuevo. Como es un año nuevo, espera lo que Dios tiene en el año nuevo. Quiero cambiar tu mente. Quiero cambiar tu mente porque quiero cambiar como tú proyectas. Y quiero cambiar como tú esperas. Y como cambias lo que esperas y anticipas, va a cambiar tu fe. Y si cambias tu fe, vas a ver que hay una siembra diferente y va a haber una recogida diferente. Porque Dios quiere que tú celebres el año que Él te ha dado. Celebra también hasta cierto punto el año que le ha dado a los judíos, el año que le ha dado al mundo completo. Pero no, el tuyo es muy especial. Tú naciste ese día. Tienes un año nuevo. No hemos prestado atención. Ni con 20 años, ni con 40 años, ni con 80 años. No, mentira, no hemos prestado atención. Esta enseñanza nunca ha sido dada realmente para sacudir a un pueblo a querer. ¿Por qué me inspiro? Porque este es el cumpleaños de la Iglesia de Alfa y Omega. Entonces, tu cumpleaños, ustedes que están mirándome, escúchame bien, esto es por ti también, que me estás viendo a través del Internet. Este no es tiempo de cambiar el Internet ni de tomar café. Oye lo que te estoy diciendo. ¡Guau! ¡Guau! Siento candera aquí. ¡Guau! 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 Entonces, ya tú sabes, quiero que esperes el día de tu cumpleaños con gran anticipación y quiero que pares de decir, tú que estás vieja y tú que estás viejo, no, a un año más, no, 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 un año más, gloria a Dios. Quiero que cambies tu actitud porque ese año viene de bendiciones para ti, lleno de bendiciones. El diablo, oye lo que te voy a decir, óyeme Federico lo que te, el diablo quiere que te escondas de las bendiciones, declarando y estableciendo en contra. Un año más. Bueno, yo creo que yo cumplí, también cumpliste 65, bueno, yo creo que son 63, mentira, descarado, mentiroso. ¡Gózate en el que viene! ¡Gózate en el que viene! Entonces, sobre todo las mujeres, el diablo la ha marcado con una maldición, de que se engaña, ¿verdad? De verdad, bueno, eso no se pregunta. Dios quiere, fíjate que eso sí se pregunta porque Dios quiere que tú establezcas con tus labios. Dios quiere que tú establezcas con tus labios. Y entonces tú, al no tener ninguna sensibilidad espiritual en esa área, puede ser que la tengas en otra. Entonces yo no quiero que nadie que esté bajo mi unción en esta iglesia, hable tontería ni bobería. Yo estoy aquí para empujarte a que llegues y vas a llegar. Bajo mi unción, puede ser que estés aquí, puede ser que estés en Argentina con tu gente, a donde sea, las iglesias que tenemos. Yo soy un apóstol, pastor de esta iglesia, pero un apostolado general. Déjame decirte algo. Mateo 18, ¿no es Mateo 18? Mateo 18, 18, 3. Aquí el punto es crecer. ¿Me estás oyendo? El punto aquí es crecer. Creciendo maduras. Y al crecer y madurar, los pasos son más sólidos. ¿Y por qué has crecido? Porque hay una intimidad. Lo que te lleva al crecimiento es la intimidad con Dios, te lo digo ya para que lo sepas. Eso te lleva a un respeto, eso te lleva a un conocimiento diferente, eso te lleva a conocerlo más a Él y a ser más obediente. La obediencia trae crecimiento. Porque trae un crecimiento sin dolor. No es igual. Yo siempre digo eso porque mi papá me decía no juegues pelotas en medio de la calle. Pero cuando él se iba, yo jugaba pelotas en medio de la calle. Pasan carros por ahí, yo sabía que pasaban carros por ahí. Pero como nunca me había dado ningún carro. Pero un día le dieron a un amigo que estaba jugando conmigo, le arrajaron la pierna de una manera que hubiera que cortársela. La destruyeron la pierna en un carro. Entonces, fue un dolor muy grande porque era como seis o siete de nosotros. Y todos estábamos adoloridos. Y pues, podría haberme pasado a mí, podría haberme pasado a mí. Claro, por desobediente. Entonces aprendimos, bueno, aprendimos por el dolor de ver un amigo nuestro que le pasó eso, el susto. Y mi amigo aprendió de verdad por un dolor horrible. Porque tú puedes aprender de dos maneras, a palo o con miel. Pero entonces, como a veces creemos, esto no me va a pasar a mí. Y desobedecemos. El punto es que la obediencia te desarrolla a una intimidad con Dios porque lo estás obedeciendo. Y al obedecerlo hay una intimidad. Esa intimidad es igual a crecimiento. Y el crecimiento es el que te lleva a que, igual que tú honras a Dios, Él te honre a ti. Y eso que declaramos nosotros, que tenemos que declararlo porque es un desarrollo a la intimidad porque es hacer lo que Él dice, todo lo que mi mano toque prospera, eso va a desarrollarse más en ti mientras más tú crezcas y mientras tu intimidad se desarrolle más. Todo lo que mi pies pisares, mío será. Todo esto Dios lo dice, pero porque Dios lo diga no es tuyo automáticamente de un punto práctico. Tú tienes primero que creerlo y desarrollar el proceso de crecimiento. Te dije Mateo, ponme Mateo, te lo dije. Mateo 18.3, ponme, ponmelo ahí. Y dijo, este es Jesucristo hablando, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A quién le está hablando? Adultos, a viejos como tú y como yo. Entonces, lo que quiero que comprendan aquí que Cristo está hablando de crecimiento, no entraréis en el reino de los cielos, no está hablando de ir al cielo, está hablando de entrar en las virtudes o lo que el reino de los cielos, los beneficios, vaya. Está hablando de los beneficios del reino que es todo lo que tú quieres, todas las cosas lindas que tú quieres en esta tierra. Hay beneficios, hay arriba, hay beneficios aquí abajo. ¿Ah? Entonces, aparentemente, yo me tengo que hacer como un niño para que esos beneficios se activen. Entonces, si vamos a otras áreas de la Biblia, vemos las cosas, las promesas que Dios nos hace son beneficios. Pero porque Dios los diga, ahora aquí tengo algo que me aguanta, Dios me ha dicho esto, esto y esto que es mío, sin embargo, dice que esos beneficios no van a llegar a mí a no ser que yo me vuelva como un niño. Hay condiciones, lo que quiero decir. Y las condiciones que tú tienes que volverte como un niño. Hay varias características de un niño. Primeramente, el niño confía. Ya, mientras más viejo te pone, la desconfianza es mayor porque te das cuenta de la vida como es y como te traiciona a la gente, etcétera, etcétera. El niño, un niño pequeño se sube arriba y yo le digo, ¡Tírate! Se tira con gozo. Uno como usted, yo le digo, ¡Tírate! Y me dice, ¡No, papá, me vas a dejar caer! ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a dejar caer? Porque tal vez no lo voy a dejar caer, pero él piensa que lo voy a dejar caer porque es difícil confiar a tu edad porque ya no eres un niño. Así que una de las cosas que el niño tiene es que confía y esa confianza no es al mundo. Dios quiere que confíes en él. La inocencia. Confianza, inocencia. Eso lo tenías tú cuando eras niño. Dios quiere que eso regrese con él. Pero hay un punto extremadamente importante. ¡Escúchame allá atrás! Si estás dormido, despierta. Escúchame. De todas estas cosas hay uno muy importante. El crecimiento está basado en la niñez. Ningún adulto crece. Todos los que crecen son niños. Los niños son los que crecen. Los adultos no crecen. Cristo dice vuélvete como un niño para que puedas crecer. Ay Dios. No sé si me entiendo. Vuélvete como un niño pero entonces es por fe. Tú te vuelves como un niño. Te tienes que ver en los brazos de él. La inocencia, la confianza de que él te ama jamás te va a hacer daño. Todo lo bueno sale de Dios de que él es tu protección. amén. Amén. Y que va a activar por ejemplo en este año que estamos creyendo va a activar el 30 que es lo que dijimos ya que es el avance en nuestra vida. El 8 que es el muro de protección lo va también a activar por el amor que tiene hacia nosotros pero todo esto va a ser activado en el proceso de yo crecer. porque yo no puedo en el crecimiento querer que todas estas cosas lindas se me den y yo no perdonarte a ti por lo que me hiciste. No me mires con esa cara de guanaja. Estoy hablando contigo. Tienes que acabar de perdonar porque si no todo lo que te estoy diciendo es mejor que no hubieras venido porque eres responsable eres. Te estoy enseñando las bellezas que hay para ti pero que no es Dios eres tú. el que marcas el entrar o el no entrar. Entonces me tengo que volver un niño inocente inocente el niño llora lo que fuera pero después va y le da un beso a mamá y a papá. Nunca te molestes con Dios. Oiga lo que te digo nunca te molestes con Dios porque estás dejando de ser niño empújate a ser niño y es reconocer que como niño tienes la habilidad de crecer en todo es igual en los animales todo en la niñez es el crecimiento y por eso que se refleja en lo físico lo emocional en todo pero básicamente en lo espiritual en esta enseñanza como niño crecerás como niño así como crezcas en el proceso recibirás así que claramente como dice la Biblia la leche primero leche y después cosas más fuertes en alimento pero en realidad es como tú te ves porque así como vaya el proceso de tu niñez tú te empiezas a ver a ver y vas a ver que en sí por mucho que crezcas si eres sabio si eres sabio digan yo soy sabio nunca vas a dejar de verte como niño porque nunca paramos de crecer pero podemos obstaculizar el crecimiento cuál es una de las áreas de obstaculizar el crecimiento para nosotros volvemos niños tenemos que ser humildes yo voy a ser humildes yo pasé por esto además yo tomé Biblia yo cogí varios cursos de Biblia en la iglesia del fulano de tal en la iglesia del otro más eso que ser niño está bien sí pero inocencia entonces siempre hay algo que tu orgullo no permite que te rindas hacer lo que Dios quiere con Dios tienes que ser humilde si es que quieres obtener todo digan todo todo lo que Dios tiene para ti entonces este es el cumpleaños de la iglesia alfa y omega no solo tú vas ahora a conectarte con tu propio cumpleaños anticipar tu cumpleaños con gozo y alegría cuando llega el cumpleaños es hablar con Dios y que te enseñe que tiene para ese año para tu vida gloria a Dios pero pero también como eres parte de esta iglesia y la iglesia cumple 38 años también hay cosas tremendas que vienen para este grupo que está bajo mi cobertura vienen cosas tremendas vienen cosas nuevas prepárate que se te llena el carro de bendiciones pónganse de pie que se te llena 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 CC por Antarctica Films Argentina